¿El oro está aquí entonces? ¿Vas a buscarlo para atrás? En la ventana, ok No lo veo ¿Encuéntrate? ¿Qué lograron? ¿Por qué tú no dejaste el oro? ¿Tú te lo llevaste para el infierno? ¿Tiene que estar ahí? ¿También lo tengo que contar? No papo, te estoy diciendo a mí lo que estoy mirando yo Ay Dios mío, ¿por eso no se queda atrás de él? No te pierdas de él Oh shit, no está bien Sublt, madre ¡Sé murió! No te pierdas de él No te pierdas de él